Nacimos al sur La mirada en el horizonte La estrella de la mañana Nace al oriente Pueblo Quetzal, serpiente Dueño de un rostro y de un corazón El Señor del Sacro Monte Nos acompaña Manantiales de Aguaclara Nacimos al oriente De los anteriores de Calzado Gracias a ellos Nosotros estamos acá Ya somos segunda y tercera generación Nos ha servido solventar nuestras necesidades Con el color que venga lo hacemos y todos No estoy hablando nada más por mí Porque no nada más soy yo Somos los que estamos acá Y gracias a Dios Uno de mis sobrinos Está por recibirse al abogado Gracias a la goleada Este año ya está haciendo su tesis Su tesis por decirlo Ya está en su recibe al abogado Yo 2004-2010 Tuví mi secundaria Saqué mi prepa Y ahí vamos saliendo Aparte de este trabajo He tenido otros trabajos He tenido otros trabajos Pero los fines de semana Me venía yo a trabajar acá Y no es que nada para sacar los pasajes y todo He sido percero, soldador, compañero, cargador, policía Un poco de todo Nunca he dejado la herencia de mi padre Que nos dejó para trabajar Seguir adelante Le agradezco también a Antes que nada a Dios Y a los fines que nos asisten Nos dan la oportunidad de Pues de llevarnos tanto a las personas Manantiales de agua clara Al pie de los volcanes Manos morenas ladran En busca de la esperanza Nosotros somos adheridos a la unión de gaseadores del calzado del Distrito Federal Y tuvimos unos años atrás Tuvimos problemas con el ciudadano Y por pelear que nos dejaron Estuve dos o tres veces detenido Pero gracias a Dios Comprendieron más que nada Que no queríamos más que nada trabajar Nada más La verdad son muchas satisfacciones que me han dejado Este Pues gracias a eso Me casé por la iglesia Me casé por la subir Este La noticia a mis hijos Te comprimé Tienes años de mi hija la mayoría Una vez Una vez hace dos años Aquí por los raspados Un niño venía jugando por los plásticos de los huevitos de Kinder Se lo mete a la boca Y se tragata Ya se estaba ahogando ahí Así que ya estaba muriendo Y Más fuera de la gente que se amontonó Que lo que le ayudaron Y Pues yo agarré Me fui con el niño Lo agarré Y Así que Le Surrí su paz Lo volteé Y a la hora que Le pegué Esto de aquí así Le brotó eso Y Yo agarré Y me vine a sentar Me puse nervioso Así que Sin exagerar Pero Hasta me puse a llorar Por lo mismo Cuidado Yo ya sentía que el niño ya se me iba en las manos Y Fue Una anécdota A veces Impresionante Porque Pues No me esperaba eso Y Gracias a Dios Que Pues que me puso en el camino del niño Si no Yo creo ahí hubiera muerto Si Tengo problemas con borrachos Borrachos mis compañeros Jajajaja Somos Somos Cuatro compañeros Y Pues los clientes No les puede uno decir Pues vayan Venga conmigo Pues así que es a donde Pues les guste Más que nada Y sí Claro que sí Gracias por Por los clientes Que nos asisten Gracias a Dios Y pues Las personas Que quieren venir A volearse Somos cuatro compañeros Bueno ellos Así que decidan En donde Donde se volvieron No? Si Así que Y Bienvenidos A META META A todos los visitantes Jejeje Con rupas de papel de amate Y collares de obsidiana La madera se viste de colores Y el barro canta No? No? No?